Ahora que Mayeli Alonso le firmó los papeles del divorcio a Lupillo Rivera, se ha dejado ver muy contenta junto a su nuevo amor, el cantante Jesús Mendoza. Y Lupillo Rivera no se quiso quedar atrás, días después de que se supiera lo de su esposa, él también confirmó que ya tiene pareja. Se rumoraba que salía con un afán e incluso que era una de las amigas de su hija, dijo que es una muchacha muy hermosa y muy especial, alguien que está conociendo, muy centrada, que sabe lo que quiere en la vida y lo que va a hacer en su futuro. En una entrevista para Despierta América añadió que cree que se vale continuar, darle la oportunidad a otra persona, a un afán. Hace semanas el toro del corrido subió a una fan al escenario y la besó, luego dijo que no la conoce, pero el programa suelta la sopa difundió varias imágenes y videos de la que parece ser la misma, joven, paseando con él y quedándose en su casa. Con información de Mundo Hispánico, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.